¡Hola amigos! Hoy, pues muy buenas tardes Aquí nos venimos por la libreta Rumorosa Tijuana, Rumorosa Tijuana Y estamos pasando la caseta de Lombo Vamos a los 20 de La Coqueta Contestino final Celis Oxxo Resulta, me vengo por acá porque resulta que la cinta la tengo a las 10 de la noche Me vengo haciendo pato A ver, mejor lo dejo ahí Señor Oficial Jorge, muy buenas tardes Bien, 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 usted que me comenta Ah, yo vengo acá pasando la caseta de Lombo Vengo por la libreta Ah, voy para ti Mande Fíjame No, 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 ¿qué pasó? No, 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 ¿qué pasó? El problema es, ok Si cargo pintura, voy para el Contemoc Ok, ¿qué cosas se dieron que se enseñarían? No, 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 no... Ah, ok, ok Pues no le prometo nada de que veo Porque yo estaba pensando, por ejemplo Si yo cargo Pintura Son botes Va para Contemoc Y descargo Contemoc Y de ahí lo voy para Delicia Así que ahí se lo dejaría Bueno, pues sería llevar poco a poco cosas como hormigas, ¿no? Ah, ok, ok, ok Por ejemplo, llevar la base de la cama y puga Para el otro día que hay otra cosa y puga y así, ¿no? ¿Cómo la guste? Digo, si así gusta, con mucho gusto Ah, ok Un poco a poquito llevar tus cosas para allá Así es, amigo, porque entonces le hablo yo para el otro viaje Y le hago saber cuándo estoy en Taborca para subir sus cosas que van a Pachicobo Ok, cuídense mucho, oficial Igualmente saludos a la familia con el debido respeto Espero que no sea porque, no, no Porque marcan un suelo tonto tacánico, ¿no? Ya dijo, amigo, ok Dios me lo bendiga Ok, adiós Pues era el oficial de la Guardia Nacional que tengo mi amigo de Taborca No quiere que le haga un cabozote Pero a ver cómo le hago llevar sus cosas para delicias Ya que me están pidiendo que le cambiaron la base Y si quieren ir para delicias Pues con mucho gusto le llevo sus cosas Y si llevan más a Chihuahua, pues le llevan patrón ¿Saben quién le cobre la delicia en la carrera? Y tan, tan, ¿verdad? Pues así es, amigos, les venía diciendo Agarré la Libre porque completamente no llevo prisa Entonces ya agarro los dos pistas en Tecate Tijuana Pero de picante Y me ahorro los doscientos ochenta pesos Que voy a circular por la Libre Obvio No me lo voy a robar porque tengo que comprobar gastos, ¿verdad? Va a salir este copita Va a salir este copita Bájenle, bájenle Eso... Ya salió ¡Vámonos! Yo tengo muchas amistades De la Federal de Caminos Eh... Que son pais Entonces este oficial Porque me están pidiendo un favor Pues con mucho gusto, ¿no? Y como dice lo que se me ofrezca Pero... Pues como no ando... Pasándome de lanza ni nada Porque nunca se me va a ofrecer Pero bueno Pero bueno La Fue es algo como Se me va a dejar de ver el día Si no se me va a dejar de ver el día Lo que es lo que se me va a hacer Especialmente en el plan de cárcel El plan de cárcel Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video